Meryl, man, I can't feel no better Esta se pone a vibrar Que este ritmo no pare Que esta noche esta que arde Atrata, atrata, agarra lo fuerte Que en el mail vengo a derrotarte De locuro vengo a maltratarte Ey, bichis a lo grande Guay, una función en acción Diversión, vengo a ofrecerte Esta soy yo, Sarah Chris en la escena Ay papi, escuta lo que suena Ya que ese eres que pega bien duro Así que papi, chulo, ponte guapo Ven a mover tu cuerpo chulo Ya que la pasión we the best Esa chica se mueve genial Cuando sale a la pista se pone a vibrar Que este ritmo no pare Meryl, man, I can't feel no better